Varios empleados de una empresa de seguridad que presta sus servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social, el día de ayer realizaron una protesta en demanda de su pago por el trabajo que han realizado en las últimas dos quincenas. Hay que recalcar que la protesta fue en el hospital de zona número 21 del Seguro Social, pero estos guardias de seguridad pertenecen a una empresa privada que da el servicio al IMSS. Empleados de seguridad del IMSS pertenecientes a la compañía Caudillo protestaron la mañana de este sábado por la falta de pago desde hace dos quincenas afuera del Hospital de Traumatología número 21. Ya tenemos dos quincenas, tres quincenas que no nos pagan bien, o sea, nos pagan bien en partes y es nuestro enojo nada más de que no nos están pagando. ¿Ustedes qué función realizan? Somos guardias. ¿De qué empresas son? Somos de la Caudillo. Caudillo. ¿Qué argumentos les dan? ¿Quién es la persona con la que estaban platicando? El encargado. ¿El hospital? Y como que se molestó porque trajimos a Televisa. De acuerdo a los inconformes, en el hospital de zona son 23 guardias con problemas en la nómina. De ginecología y obstetricia son 30 vigilantes en la misma situación. Y en la clínica de rehabilitación son cinco a quienes no les han pagado. Y otros pues ya se fueron porque fueron amenazados que si estaban en la bola, verdad, pues no les iban a dar trabajo, verdad, y ahorita nos acaban de sacar para afuera, verdad, que no podemos entrar a trabajar, verdad, por lo mismo, verdad. Y en efecto, aunque la mañana de este sábado los empleados asignados al hospital de zona checaron tarjeta, ya no los dejaron laborar por haberse quejado y siguen a la espera de que se resuelva su situación laboral. Con imágenes de Jaime Rodríguez, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.